Así están las cosas por el barrio. La Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una emergencia mundial. Una noticia ante la cual ha aumentado la intranquilidad en nuestra comunidad debido a falsos rumores. Esta es la nota del día. Recientemente circuló una publicación en Facebook del ex juez del condado, Luis Bruni, donde se afirmaba que había casos de coronavirus en el condado web. La publicación causó algo de pánico entre los usuarios de las redes sociales, quienes incluso llamaron a nuestra estación para preguntar si en verdad esto era cierto. Autoridades de salud de la ciudad afirmaron inmediatamente que esto no es verdad a través de un comunicado en las propias redes sociales, por lo que piden a los ciudadanos de la ciudad no entrar en pánico. Por su parte, el doctor Héctor González, director del Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo, explica que hay seis casos confirmados de la enfermedad en Estados Unidos, pero ninguno de ellos es en Texas. Asimismo, dice que tampoco no se han reportado casos sospechosos en Laredo, ni en Nuevo Laredo, por lo que no hay motivo de alarma. Pero aquí en los Estados Unidos, en Texas y en Laredo, no hay ninguna razón por qué usar máscaras, mascarillas. Si algo cambia con este virus, pues les vamos a avisar a través de los medios, pero en este momento el coronavirus sigue siendo nomás uno de los virus que causa cuadros gripales, catarrales, y si uno es saludable y joven, no va a haber complicaciones. El doctor González afirmó que él está más preocupado por la influenza, pues ahora mismo es temporada alta de esta enfermedad, y recomendó a todos los ciudadanos que no se han puesto la vacuna a que lo hagan de inmediato. Quienes tengan preguntas sobre las medidas de prevención que se deben tomar en esta temporada, pueden comunicarse directamente al Departamento de Salud al 956-795-4900. Bueno, ahora bien, esto es lo que sabemos sobre el coronavirus a nivel global. Hasta el momento, al menos 213 personas han muerto, y se han confirmado más de 9709 casos en China. Se sabe que al menos 140 casos confirmados del virus fuera de China, en países como Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Pero mejor pasemos con nuestro compañero Eduardo Rodríguez, y lo último sobre este peligroso virus, y cómo afecta, o podría afectar, a nuestro país. Eso me pongo la mascarilla, porque tengo temor. Da miedo eso. Es serio, y que hay que protegerse. El temor por la veloz propagación del coronavirus, ha comenzado a generar psicosis, particularmente entre quienes como Hugo Cardona, tienen que realizar viajes internacionales. La gente tiene que tomar precauciones, por lo menos yo aquí tengo mi máscara, no la estoy usando ahorita, pero yo estuve en Hong Kong hace como dos semanas, y me he estado cuidando bastante. Hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos ubicó a China en la lista de países de nivel 4, a los que recomienda no viajar, debido al riesgo de contraer esta peligrosa enfermedad. Y hoy también, la Organización Mundial de la Salud, clasificó el brote como una emergencia internacional en materia de salud pública. También hoy en Chicago se confirmó el primer caso en Estados Unidos de una persona contagiada sin haber viajado a China, con lo que suman ya seis casos de coronavirus en todo el país, dos en California, dos en Illinois, uno en Arizona y uno más en el estado de Washington. Hasta ahora no se ha registrado ningún fallecimiento. Nomás son precauciones porque aquí pasan muchos asiáticos y nomás es por cuidarse uno.